No queremos que nadie se me quede sin bailar Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todas a bailar, todas a gozar, estas noches suenan La cumbia sabrosa para la gente de Santa Guerrero con el famoso güero y los infamosos de Santa Anita la Bella, Santana Guatepec, Pungale Sabor Mi canal del muerto, dice mi camarada, Canelo, la maqui, la maqui, la maqui Dice, mil disculpas Alejandro Viles, por no ser el mejor seguidor, te apoyamos en este evento De puro corazón, humildemente, de una sensación, Toñinos, Toñinos, hoy, mañana, siempre Cumballa, Cumballa Teleproductions, la gente de San Miguel Mamazla Todos mis chamacos hoy, mi chamaco en tele Dice Cumballa, desde el club que venimos, hasta el fin que llegamos, que retumbe Mi saludo chingón, de Inesión Santa María Marcos, en vivo Marcos, en vivo Sí, ea, 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 venga Dice Dice, venga, brá De México venimos, hasta el momento llegamos Ahora aquí estamos, el famoso Beto Codínez El famoso Charlie Ruiz Chiraki Jiménez El villano Es Alexander Misterioso La muñeca de la mayor Caterin Ese pinche Beto Beto Codínez Todos mis chamacos hoy Niños malos, 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 malos Quinta venida Hoy, mañana, siempre Cumballeros De Cora, 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 Cora Corazón Bueno pinche Mario Mogroson De Lego Mario Cheme Santana Chete Sabanazo Bucanas, Angelito Fantasía, Cholo, Malotas Bueno, travieso, Larry, Yogi, Farri Puro Puro Mario Mogroson Dice Cumballazo Sí Mi chamaco el bueno Infamoso bueno Mi chamaca Ana Daisy Nano Pallo Modos Dice De Cosa, Cosa De Lornado Muy bienvenido Chaly Ruiz El vistenoso Contigo que un vano Gracias Venga Las brases Puro cubanero Puro cubanero Puro cubanero Puro cubanero Puro cubanero Venga Esta noche suena desde Brooklyn Barrio en el Ticán llegamos Que resumen, vamos a presentar Infamosos del barrio Chido Junior, Las Mania, Osa Patatón, Gasparín, Enrique Rojas Espega, Arcelito, Kiki, Jojo, Madrid, Güero y Paquito Los que faltaron Hoy, mañana, siempre Por así vamos, por así vamos Venga De Rocha, de Sánchez, de Naila Salimos, aquí bajamos En Gran Tecumate apoyamos San Juan de Guzmán Algo Atriz Cuelas Górez El famoso Charly Bonales, que no pudo venir Atriz Isabel Tocándome Y Atriz Romero Ay, Quinteno Venga, Mara Cris Mateo El Bicho Cortés Del Inde Romero Siempre son en el de Corazón Puro Pinche Companero De Cona, 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 Cona Son mis carnales Neños malos Primos y la Maldita mugre Epecialmente para El famoso Yogi Primos de Pasey Mugre, 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 Mugre Y más mugre Puro Brooklyn Mario Pinchamato Perrito Ahora que carga la bandera Cumanazo de Amandrazos Sí, lo dijo Calderón Pala Peña Neno Sus padres maestros mugrosos Coman, la gran familia Gran familia Moni Onejo Chocorrol Pescaritobi Tanque Y Pizcaras en el cielo Hoy los recordamos como no Hasta la maíz de prisión Puro Mugrosote de Corazón El Salud Son, 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 Son Son, Son Un precienciador Y sé contigo Mañana y siempre El famoso Charlie Godínez Charlie Ruiz Alexander Elizabeth Caterin El famoso Beto Godínez El Cherokee Jiménez Cumanazo Para Marcos en vivo Marcos en vivo Mi chamaca Dielita Cindy Eliana Mamacin Noni Regos Puro Companero Puro Companero Puro Companero Yeah Ahí su Por supuesto